Victoria y de mariposas marchitas que volvieran a la vida en la perfección del silencio y de la lluvia te quiero porque no me dejas más opción que la tristeza porque no me crees porque no te importa mi sec de trascendencia porque te fabricas látigos y cuerdas con mis nervios y jeringas de morfina con mi llanto y también por tus ojos luces fatuas al final de la noche en que tropiezo y por tus piernas andaderas de mi muerte vértigo cruel que me aniquila y por tus senos breves como infartos de mi soledad y por tu boca tu boca alucinada vislumbrada en sueño tu boca extrañamente abierta donde entra mi sudor el mar, un pájaro ciego y su blanca tempestad haga cuestas tu boca extrañamente abierta después de que mi aliento se enreda en tus cabellos y me despeño en el barranco de tu sexo hasta no ser nada nada, nada apenas un sopro alcolizado solo esta incertidumbre palpitante que te busca que te ama te amo porque amas lo imposible y lo perdido muchas gracias victoria victoria te sacam 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 la que te sacam la que te cilaba la que te perdona por la que te salen te sacam la que te amas ¡Gracias!